¡Aaah! ¡Acabemos con esto! ¡Aaah! ¡Esta es la fuerza del grandismo de las tropas del orgullo! ¿Qué te pareció? Así es que esa es la fuerza que tienen las tropas de quién sabe qué. ¡Es increíble! ¡No le causó daño! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Eso es lo que me encantaría preguntarte. ¿Cómo pudiste creer que un ataque tan débil podría derrotar al emperador del universo? ¡No eres más que una decepción! ¡No eres más que una decepción!